si van es así pasa a finals en la siguiente temporada pues si me voy a monterrey pero nomás para las finales tampoco hay que flipárselo chat o sea que cuánto va a ser el país full ahora güey a ver quiero ver el price full de fnc es fnc es 2023 ya con top 8 ganas 20 mil dólares con top 8 ahora está bien está bien hay que admitirlo mientras actualmente en web web y si quedas y que hasta pocho ganas seis mil dólares lo pocho en west ahora en el central ahora ser veinte mil dólares o sea más del triple literalmente se triplicó el país full de west ya le vas a echar ganas ahora sí a los torneos chat coño que parte no no le voy a echar ganas ahora no entienden no necesito echarle ganas yo ya sé el mejor ruido es que el mejor práctica claro que no ni que fuera que se le dieron ronaldo yo soy como messi ya sé el mejor pero no práctico